Earl, ¿estás listo? ¡Hagámoslo de una vez! ¡Oh, qué bonito reloj! Gracias. ¡Hagámoslo de una vez! ¡Hagámoslo de una vez! ¡Derrotas! Y aquí quedó Earl. Estoy orgullosa. ¡Bien, papá! ¡Vengan, familia! ¡Hasta hoy desconocía mi propia fuerza! ¡Viva! ¡Hagámoslo de una vez! ¡Hagámoslo de una vez! ¡Gracias! ¡Hagámoslo de una vez!